Música Congelada, así ha dejado la ola de frío a media España. Muchas localidades se encuentran todavía cubiertas bajo un gran manto blanco, las que no, padecen gélidas temperaturas con el hielo como principal amenaza para las carreteras. Probablemente en nuestro país no encontraremos una vía completamente helada, sino placas intermitentes que aparecen de forma imprevista. Para su detección es fundamental estar pendiente de la temperatura exterior. En la actualidad, la mayor parte de los automóviles equipan termómetro, un dispositivo que alerta al conductor si la temperatura baja a niveles de helada, por debajo de 3 grados. Si se da esta situación, conviene circular en marchas largas y con más cuidado en zonas sombrías y puentes. Cuanto más brille el asfalto, más posibilidades habrá de la existencia de hielo. Si finalmente no podemos evitar el paso por una placa, lo más importante es levantar el pie del acelerador, no frenar y mantener firmes las manos en el volante. Sobre hielo, los neumáticos, salvo los de invierno, tienen cero adherencia. Frenar, acelerar o girar el volante es una maniobra totalmente desaconsejable. En caso de que transitemos por carreteras nevadas, debemos seguir siempre las roderas dejadas por otros vehículos, ya que si nos salimos de ellas, las ruedas perderán adherencia y con ello el control del coche. Si nieva copiosamente y nuestro vehículo no dispone de neumáticos de invierno o cadenas, tendremos que detenernos en un lugar seguro o área de servicio y esperar a que deje de nevar o a que las máquinas quitanieves despejen la vía. Suavizamos las maniobras y modularemos con sumo cuidado la presión efectuada sobre el pedal de frente.